bienvenido al canal de flamingo blogs el día de hoy vamos a hacer el vídeo número 2 el episodio número 2 de mi dragón barbudo charmander han pasado muchas cosas desde el último episodio pero en este vídeo nos vamos a enfocar en tres temas los temas van a ser la luz correcta para el dragón barbudo la dieta del dragón barbudo y cómo modifique mi jaula para el dragón barbudo porque en el otro vídeo hay muchas cosas que tenía mal por ejemplo la jaula era un dragón barbudo grande sobre la luz del calor y de la UVB que son los rayos del sol no le estaban cayendo correctamente ahorita les explico yo más en detalle no se les olvide suscribirse y tocar la campanita en mi canal compramos cosas nuevas les enseño mis mascotas y también hago blogs en todas partes en eeuu suscríbanse al canal y pueden ver mucho más hello subscribers ahora vamos a hablar del primer tema del vídeo el primer tema va a ser las luces como pueden ver aquí tengo un tubo larguísimo ese tubo que miran ahí que está bien largo en la jaula ese tubo da UVB UVB que son unos rayos del sol que él necesita lo tengo en el segundo piso ahorita explico por qué hizo un segundo piso ese va a ser el tema número 2 pero ese tubo que está ahí largo él lo necesita para que tenga la UVB en toda la jaula en el segundo piso también tengo las luces normales que son estas y estas esta luz específicamente es la luz que vino con la con la jaula y si da UVB pero solamente lo dan un solo pedazo también esta que pueden ver acá esta también tiene UVB pero solamente en un solo pedazo todavía le construí un puentecito en el segundo piso donde él puede refrescarse y agarrar UVB en ese espacio específicamente pero siempre cuando está en el segundo piso puede tener UVB gracias a este tubo magnífico que yo le compré realmente le construye un palacio ahora la luz que está en el medio da UVA que es otro tipo de rayo que él necesita él y también da calor la temperatura ahí arriba tiene que estar más o menos unos 110 grados pero alrededor del segundo piso está como unos 100 grados el Fahrenheit la F y en el medio está como 110 cuando él come comida siempre se va al mero medio donde pueden ver ahí y se sienta para que su estómago esté caliente y él pueda digerir su comida se necesita un lugar donde se pueda sentar para que esté caliente porque pueda digerir su comida y tener la calor arriba cuando él la necesite si no haces eso el Beauty Dragon que es el dragón barbudo en español puede agarrar parálisis y básicamente ya no va a poder mover los pies y te puedes meter en muchos problemas porque se puede morir porque no puede digerir la comida si no tiene esta luz que está en el medio que él necesita para la calor pero el UVB también es una combinación de las dos luces ahora el tema número 2 el tema número 2 se va a tratar de que por qué mi jaula se mira diferente a la que tenía yo antes del pequeñito Charmander la razón porque tengo una jaula diferente yo aquí es porque yo compré la jaula más grande porque le quería dar el mejor espacio al dragón barbudo yo quería que él tuviera espacio para correr a todas partes pero cometí un error porque la calor no estaba llegando hasta abajo la lucecita pequeña de UVB los rayos no le estaban llegando hasta abajo pudo ver hasta perdido la vida el pobrecito Charmander pero está bien ahorita y yo le construí el segundo piso en el segundo piso la temperatura más o menos las jaulas que venden son chiquitas donde tú miras el segundo piso las jaulas para un dragón barbudo están más o menos de este tamaño del segundo piso para arriba no ocupas construirle un puente pero yo le construí este puentecito este segundo piso y ahora él puede ahí en el medio recibir la temperatura correcta tiene estos dos puentes que es este puente que está aquí como pueden ver este puente que está aquí como pueden ver esos dos puentes específicos hace que se acerque más a la luz UVB de los focos chiquitos pero siempre tiene el tubo grande pero yo le quiero dar de más porque no quiero riesgos porque ya menos se me enfermaba yo empecé a notar que ya no estaba comiendo y la razón porque no estaba comiendo era como estaba en el primer piso nos dijo pues para que como para que me como los gríos y los gusanos si no los voy a poder digerir y se te puede morir pero ya cuando le hice el segundo piso está súper feliz el pequeñito dragón barbudo ahora vamos a hablar del tercer tema el tercer tema se trata del alimento le puedes dar mango le puedes dar una pera pero lo tienes que cortar en pedacitos bien pequeños porque si no cortas la comida en pedacitos pequeños no se la va a comer le puedes dar cilantro y lo puedes regover con croquetas pero específicamente hay una sustancia amarilla que tú le tienes que poner a la comida para que te asegures que tenga todas las vitaminas que el pequeñito dragón barbudo necesita también le puedes poner un polvo blanco ese polvo blanco es como un calcio para que por si no te estoy recibiendo suficiente calcio pero la sustancia amarilla es la más importante ahora lo cortas en pedacitos porque si no lo cortas en pedacitos no se va a comer el alimento porque no está suficientemente grande ahora cuando están pequeños comen la mayoría puros insectos y gusanos y el 20% más o menos las verduras noto que este canijo nada más quiere estar comiendo puros insectos pero de vez en cuando se comen sus verduras también ahora los insectos yo los revuelvo con una sustancia la sustancia maría también para que cuando él se los coma pueda recibir todas sus vitaminas ¿Quieren verlo comerse los gusanos? ¿Quieren verlo comer los gríos? ¿Quieren verlo comer los gríos? ¿Quieren verlo comer los gríos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, espérate, espérate, espérate! Bueno, ahora mi dragón barbudo va a meterse al internet. Vamos a ver qué busca. Y está buscando... ¿A quién estás buscando? Está buscando Hot Spanish Vlogs. No se les olvide suscribirse al canal de él. ¿Y quién más? Y también está buscando el canal de Nando. No se les olvide suscribirse al canal de Nando. A él le encanta usar la computadora bastante. Esta computadora es 1988. Estoy más viejo yo. Pero aquí tengo mi Mac, nuevecita del 2018. Mi piecita y nuevecita que la tengo esta. Pero a mi pequeñito Charmander le encanta usar la computadora más vieja porque es su estilo personal. Y mi dragón barbudo dice que los quiere mucho y que está muy ansioso de ver los comentarios y ver los likes. Y luego... ¿Qué? ¿Oye, qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hmm... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Panda? ¿Gallina? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!